Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando del equipo del Guadalajara y es que comienzan a salir más nombres de posibles técnicos para las chivas y ahora se ha enumerado a Banship, se ha mencionado que lo del Jimmy ya está ¿Qué les parece? Déjenlo abajo en los comentarios y con mucho gusto los estaré leyendo estaré platicando sobre este tema con todos ustedes También hablaremos de Marcelo Michele Año, que por ahí dicen que ya no le creen No sé si esto sea cierto Platicaremos de los seleccionados, cómo les fue con el equipo mexicano en el duelo contra Canadá El partido contra León, la agenda de las chivas para que se queden hasta el final Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like Cada vez somos más, síganle dando ahí al botón de suscribirse para que estén al pendiente de toda la información que subo día con día Y bueno, quiero invitarlos antes de arrancar a descargar OneFootball La mejor aplicación de fútbol en el mundo Ahí podrán encontrar noticias, resultados, fichajes, horarios de los partidos, entrevistas, goles, absolutamente todo Y es que ahora OneFootball tiene una relación mucho más estrecha con la Liga MX Toda vez que cada semana se transmiten algunos partidos en países de Europa y Asia a través de la aplicación Así es que no lo piensen más, vayan al link que está aquí abajo en la descripción y descarguen OneFootball Lo mejor de todo es que es totalmente gratis y lo encuentran para iOS y para Android Así es que aquí abajo en el link pueden descargar OneFootball Sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de Chivas Bueno, pues ha comenzado a barajarse ya algunos nombres de los posibles sustitutos de Víctor Manuel Bucetich en el banquillo de las Chivas Y surgió el nombre de John Van Schip Este técnico que ya vino en su momento dentro de la era Jorge Vergara cuando estaba todo el proyecto de Johan Cruyff Y la verdad es que con un equipo muy modesto alcanzó para clasificar de panzazo a la liguilla Lo recuerdo perfectamente y en la primera de cambios, pum, van para afuera Generó un buen vínculo con la afición, eso sí hay que mencionarlo Y de acuerdo con Gabriel Tamayo, pues es una de las alternativas Ahora, hay otros que dicen que lo del Jimmy Lozano ya está cerrado De hecho creo que se publicó por ahí en TV Aztec Lo cual no es cierto Hasta ahora no está definido el próximo técnico de Chivas Continúa esta evaluación, este proceso Para determinar quién puede tomar las riendas No se ha definido esa situación, habrá que tenerlo muy en claro Pero lo del Jimmy, pues yo creo que es O debe de ser como el candidato natural o tal vez el más fuerte Habrá que ver si se puede dar Lo de Van Schip lo veo mucho más complicado Porque está dirigiendo al equipo de Grecia Con rumbo a la Copa del Mundo Así es que, pues son los últimos nombres que han sonado En el entorno de las Chivas Pues no queda más que esperar Para saber quién puede ser el futuro entrenador Por otra parte, el diario El Universal A través de su sitio web Publicaba que algunos jugadores Ya no le tienen tanta confianza Al hoy técnico interino Marcelo Michele Año Puesto que consideran que sus variantes son pocas Y que a esto le atribuyen el hecho De que no les ha ido bien en los últimos partidos Creo que lo ponen en un lugar de trascendidos También habrá que tener como que ciertas reservas Con este tipo de publicaciones Pero, pues no sé Se me haría muy complicado Que de ser todo miel sobre hojuelas En apenas una semana Ya se revierta la situación Yo sí creo que les ha faltado trabajo Eso es un hecho Y que Marcelo Pues es lógico que no lo pueda tener Porque estuvo en una fecha doble Ahora viene otra fecha doble Con la fecha FIFA O sea, en realidad no hay tantos entrenamientos De por medio El asunto es que Marcelo Pues habló de más Y Marcelo dijo Que le iban a callar la boca a México Y luego, pues nada más sacó un punto de 9 Entonces como que hay cierta incongruencia En esa parte Pero bueno Yo creo que a lo mejor Con un poco de más trabajo Se puede resolver esta situación Veremos qué pasa en ese sentido Pero, pues por lo pronto Es lo que el Universal publica Que algunos jugadores Ya no están muy convencidos De Marcelo Micheleaño El día de ayer El único futbolista de Chivas Que tuvo actividad En el partido México contra Canadá Fue Uriel Antuna Quien ingresó de cambio En el juego Ya sobre la parte final En el tramo final Sustituyendo al Tecatito Corona Y la verdad es que se vio mal Se vio mal Uriel Antuna Mi percepción Yo siempre lo he dicho Que Uriel es un jugador Que explota los espacios perfectamente Que necesita Por ejemplo Ser el jugador más alejado Para que le llegue la pelota Para tomar mano a mano Para poder explotar un espacio A la espalda del lateral Pero cuando ya lo pones A encarar Y a sacarse dos o tres hombres De encima Se le complica mucho Y leí ayer las críticas Es que todo juega para atrás Pues sí Tal y como pasa en Chivas También en muchas ocasiones Entonces En ese sentido Pues sí Creo que no fue el partido Idóneo para Uriel Antuna Yo hubiera optado mucho más Por un Alexis Vega Que me ofrece versatilidad Que me ofrece disparo Me ofrece creación Cierto regate Mucha potencia Pero bueno El Tata prefirió ir Por la velocidad de Antuna Aunque no estaban Los espacios propicios Para que la pudiera explotar Vega se quedó en la banca Antuna sí tuvo minutos Y habrá que poner atención El próximo domingo Quién y cómo es que van a jugar No sé si decidan hacer Muchas modificaciones Para el duelo contra Honduras Pero yo creo que es momento De que le den un chance Otra vez a Alexis Vega Porque en la fecha FIFA pasada Lo hizo muy bien Hasta antes de esa lesión Que lo terminó marginando No solo del Tri Sino también en su momento De las Chivas Y bueno El equipo del Guadalajara Este día sábado Enfrentará a la escuadra de León Allá en San José, California Un partido donde Seguramente Marcelo Michele Año Utilizará ya un equipo Mucho más apegado a la realidad De lo que pretende hacer Frente a Toluca Porque lo que vimos El miércoles contra el FAS Pues fue ahí un equipo Este De suplentes De jugadores que prácticamente No tenían actividad Y que les dio Algunos minutos de rodado En este compromiso Llámese el Chebel Cepillo El Chelo El Guacho Jiménez El Nene Beltrán César Huerta Pues todos estos jugadores Que en el torneo No son tan considerados Les dieron rodaje En este partido Así es que Pues por ahora El tema está así Para este encuentro Yo esperaría ya ver A Molina A Olivas A Gudiño Bueno evidentemente Vega y Antuna Que son titulares no Pero el Canelito Angulo También deberá de aparecer La Morsa Flores Deberá de aparecer El Pocho Ponce En fin Todos estos jugadores Que sabemos son la base Del once titular De las Chivas Con Marcelo Michele Año Y ya para terminar ¿Cómo es la agenda Del equipo? Bueno pues el día de hoy El rebaño Trabajó en el Paypal Park Allí en San José California Donde en una cancha Aledaña al estadio Donde van a estar jugando El día de mañana Ahí su práctica Mañana es el partido Mañana sábado Contra el equipo De León Y posterior a este encuentro Vendrán de inmediato De regreso A la ciudad de Guadalajara Tomarán el avión Que los deje aquí Lo más probable Es que el domingo Les otorguen descanso Y a partir del día lunes Ya estén enfocados En preparar el cotejo Contra Toluca Va a ser muy importante Ganar ese partido Toluca es un sinodal Complicadísimo Pero Chivas necesita Los tres puntos Para seguir aspirando Ya olvidémonos De los primeros cuatro Para aspirar a estar En el tema Del repechaje Hasta aquí Dejamos este video Muchísimas gracias Por el favor de su atención Síganse suscribiendo Comentando Compartiendo Dando like Y nos vemos En la próxima Soy Jesús Bernal Adiós